Si cuentan con más de 40 años de edad, recordarán a este bello avión. Así es, es el Concorde, avión supersónico de pasajeros que podía ser en menos de 4 horas el recorrido entre Europa y América. Desafortunadamente un accidente en París en el año 2000 lo sacó de los aires para siempre. El Concorde, nacido en 1969, inició operaciones en 1976. British Airways y Air France fueron sus dos principales operadores, pero existió un competidor del otro lado de la cortina de hierro. Era el Tupolev TU-144. Este supersónico de hecho era anterior al Concorde, ya que fue lanzado en 1965 y también tuvo un excelente récord de vuelo hasta su retiro en 1999. Muy parecidos entre sí, el diseño del TU-144 y el Concorde observaban las mismas características estéticas, ya que éstas ayudaban a soportar la onda de choque del vuelo supersónico. Alargados, delgados, con alas en forma de V y los motores en la parte posterior de éstas. El TU-144 habría sido un avión excepcional de no ser por algunos problemas técnicos que lo limitaron a vuelos solamente dentro de la Unión Soviética. Nunca hubo pedidos de otras aerolíneas, por lo que Aeroflot fue la única que lo operó con sus únicas 16 unidades. Durante la Guerra Fría, la competencia entre Occidente y el bloque comunista iba más allá de la carrera armamentística, la carrera espacial o los medalleros olímpicos. También la aeronáutica fue escenario y en éste los supersónicos Concorde y Tupolev TU-144 fueron protagonistas.